Gloria a Dios, gracias te damos bondadoso Padre Celestial, gracias Señor amado, gracias por traernos Señor en esta mañana preciosa, este lugarcito para reunirnos Señor a tu alrededor, estamos contentos Señor, estamos gozosos, pues sabemos que tú nos has traído, tú nos has despertado, tú nos has dado la vida Señor, tú nos has permitido Señor llegar a este lugar, nos has guardado de todo peligro, de todo mal y aquí estamos Señor gozosos a tu alrededor, sabiendo que tú estás aquí porque tú lo has prometido, Señor amado, tú has dicho que donde hubieran dos o más congregados en tu nombre Señor, allí estarías tú en medio de ellos, lo creemos con todo el corazón, queremos que nos guíes Señor en esta mañana, que tomes el gobierno de cada uno de nosotros, que nos enseñes a alabarte Señor con revelación y entendimiento, que nos permitas adorarte en espíritu y en verdad, pues tales adoradores tus buscas que te adoren, Señor bendice a nuestros hermanos que aún vienen en camino, ayúdalos, guárdalos del mal Señor, del peligro, que tu ángel venga con ellos y también bendice Padre aquel que nos vendrá esta mañana, tu gracia sea con ellos Señor, tú conoces sus corazones, tú conoces sus vidas Señor, tú sabes por qué suceden todas las cosas, los encomendamos a ti bondadoso Padre, algunos andan de viaje, ayúdalos, protege los bondadosos Señor, ese es nuestro deseo, queremos que bendigas a tu siervo en esta mañana, ayúdalo con su garganta Señor, con sus amígdalas, Señor bendícelo, dale de tu gracia, de tu fuerza Señor, toma el completo dominio suyo, también de los diáconos, de los sujieres, de los músicos, de los coristas, de los sonidistas, de los grabadores y todos y cada uno de nosotros nos disponemos en tus manos en esta mañana preciosa, deseando que bendiciones del cielo caigan sobre nuestras vidas, eso es lo que deseamos Señor y a ti te damos gracias por este tiempo precioso, en el nombre de Jesucristo nuestro amado Señor y Salvador, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, benditos en nombre del Señor Jesucristo, si al despertar por las mañanas, si al despertar por las mañanas, cuando el sol rompe Jesucristo, si al despertar por las mañanas, cuando el sol rompe el alma para adorar y las estrellas no se han ido, allí están para adorarte sin descansar. El pájaro rompe el silencio Y también te da las gracias Todo despierta en armonía Y rindiendo te alabanzas Si todo puede adorarte En la creación Como no hacerlo yo Con mi alma Yo te alabaré Si todo puede adorarte En la creación Como no hacerlo yo Con mi alma Yo te alabaré Si al despertar por las mañanas Cuando el sol rompe el alma Para adorar Y las estrellas Dos de amigos Allí están parados Y largues Sin descansar El pájaro rompe el silencio Y también te da las gracias Todo despierta en armonía Y rindiendo te alabanzas Si todo puede adorarte En la creación En la creación Como no hacerlo yo Por mi alma Yo te alabaré Yo te alabaré Aleluya Alabamos Alabamos Adoramos Su nombre precioso y santo Para eso Él nos ha creado Si todo puede adorarte En la creación Como no hacerlo Cada uno de nosotros Gloria a Dios Al entrar aquí Yo siento su presencia Al entrar aquí Yo siento su presencia Y yo sé Que el amor Abunda a mí Porque es Es el templo O que Dios habita En tierra santa En su presencia Para nuestro amor En tierra santa Parado estoy Dice que los ángeles Están Están Alrededor Vamos a Alamar A Jesús En tierra santa En tierra santa En su presencia Parado estoy En su presencia En su presencia En cara Y en tu ab gasto Voz Sin hermoso Sin veridad Y a sus pies Sin pedidos Aún se encuentran Así que tú permita Si tú quieres necesidad, que eres la respuesta. No hay reclamas, pues en tierra santa parado estás. No hay reclamas, pues en tierra santa parado estás. No hay reclamas, pues en tierra santa parado estás. A Jesús, en tierra santa en su presencia parado estás. Al entrar aquí, yo siento su presencia. Y yo sé que el amor abundra aquí. Porque este es el templo donde Dios habita. En tierra santa en su presencia parado estás. En tierra santa parado estás. Dice que los ángeles están alrededor. Vamos a alabar a Jesús. En tierra santa en su presencia parado estás. Dice que los ángeles están alrededor. Vamos a alabar a Jesús. Dice que los ángeles están alrededor. En tierra santa en su presencia parado estás. Dice que los ángeles están alrededor. Dice que los ángeles están alrededor. En tierra santa en su presencia parado". Dice que los ángeles están alrededor. con todo el corazón, tú estás aquí, tú has prometido estar en medio nuestro, eso produce gozo, gratitud en nuestras vidas en nuestro corazón, gracias bondadoso Padre Celestial, gracias por todo tu amor gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia Señor, que son nuevas cada mañana Señor amado, tú nos has traído Señor en esta mañana preciosa, tú nos has permitido venir, nos has despertado nos has dado la vida, nos has dado los medios Señor, para llegar a este lugar, has colocado el deseo en nuestros corazones Señor, de estar aquí alabando y adorando tu precioso nombre, gracias, muchas gracias bondadoso Padre Celestial recibe nuestra adoración Señor, recibe nuestra alabanza nuestra gratitud, también recibe Señor amado los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí, Señor tú eres quien bendice al dador alegre, tú bendices nuestras vidas nuestra economía, Señor nuestra casa nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo nuestro vecindario, todo lo bendices tú Señor amado gracias te damos por tu bondad y tu amor en el nombre de Jesús, nuestro Salvador amén, 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 tomen asiento mis hermanos, nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda, nosotros diremos no me avergüenzo del Evangelio Santo no me avergüenzo del Evangelio Santo porque poder y potencia de Incompanos aunque me encierren con brillos y cadenas y me persigan de Cristo soy amado a Él le sirvo porque Él es mi maestro de Dios el Padre Jesús es el enviado vivir en Cristo, morirme en ganancia Él dio su vida por mí fue crucificado vivir en Cristo, morirme en ganancia Él dio su vida por mí fue crucificado no me avergüenzo del Evangelio Santo porque poder y potencia y compadro aunque me encierren con brillos y cadenas y me persigan de Cristo soy amado a Él le sirvo porque Él es mi maestro de Dios el Padre Jesús es el enviado vivir en Cristo, morirme en ganancia Él dio su vida por mí fue crucificado vivir en Cristo, morirme en ganancia Él dio su vida por mí fue crucificado no me avergüenzo no me avergüenzo del Evangelio Santo no me avergüenzo del Evangelio Santo porque poder y potencia y compadro aunque me encierren con brillos y cadenas y me persigan de Cristo soy amado a Él le sirvo porque Él es mi maestro que Dios el Padre Jesús es el enviado vivir en Cristo, morirme en ganancia Él dio su vida por mí fue crucificado vivir en Cristo, morirme en ganancia Él dio su vida por mí fue crucificado gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios les saludo en el nombre de nuestro Señor les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le doy gracias a Dios ya que Esperanza el día 19 de Julio cumplió 6 añitos que Dios siempre la hace ayudando cuidando Chalón de su hermana Yesenia y por ahí está nuestra hermana Esperanza allá arriba está 6 añitos Dios le bendiga grandemente a Esperanza gloria a Dios el Señor haga de ella una verdadera creyente de la palabra de Dios orar por nuestras hermanas Rebeca Lemus quien tiene presión alta y dolor amén Chalón hermanos pido la oración por una bebé que está en la UCI con bronconeumonía virus incisial y atelectasia en pulmón derecho la mamá de la bebé cree que Dios la sanará hermana Rosaura el Señor es el gran sanador nada imposible para nuestro Dios hermanos los saludo en el nombre del Señor Jesucristo esta nota es para pedirle la oración por mi hijo Jonás y mi nieta Estercita pues se encuentran con un fuerte resfriado Dios les bendiga hermanos hermana Queralia hermanos les saludo en el nombre del Señor Jesucristo mi noto es para pedir sus oraciones ya que estoy muy agripada Dios les bendiga hermana Noemí de Álvarez mis amados hermanos pido la oración ya que he estado con fuertes dolores de cabeza y cuerpo por el refrio pidiéndole al Señor de su gracia y ánimo para recuperarme pronto y el me de la sabiduría para terminar mis últimos exámenes en la universidad de este final de semestre sabiendo que no merezco nada y que solo dependo de su gloria de su gracia hermana Daniela Santibáñez el Señor es nuestro ayudador en nuestro pronto auxilio gloria a Dios hermanos pido la oración por mi familia porque el enemigo los hace discutir entre ellos y tienen muchos problemas pido a Dios me de sabiduría para guiarlo y sacar todo mal espíritu amén hermano Moisés Silva saludo a la novia de Jesucristo gracias mis hermanos por sus oraciones a mi favor el Señor les colme de bendiciones su hermana Soledad Sánchez Dios les bendiga mis hermanos doy gracias al Señor porque permitió que mi hijo y nieto entraran sin problema a los Estados Unidos y estaré viendo el culto desde Dallas, Texas su hermana Gladys Álvarez quien les ama un abrazo y gran chalón Dios les bendiga amén gloria a Dios esas son las notas mis hermanos nos ponemos de pie y el Señor Jesucristo bendiga a cada uno que ha venido por primera vez, segunda vez a este lugar deseamos que se gocen alabando, bendiciendo amén el precioso nombre de Jesucristo el Señor y por allá en la lejanía amén el Señor bendiga a cada alma que esté conectado viendo este culto amén o que lo verá en algún día cercano Dios bendiga a cada uno de nosotros 120 en Pentecostés orando pedían al Señor amén 120 en Pentecostés orando pedían al Señor 120 en Pentecostés orando pedían al Señor 120 en Pentecostés orando pedían al Señor o 100 un 111 pedían al Señor bautízame 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 con tu poder bautízame 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 En la promesa de Cristo que me guarda, me guarda por la fe En la promesa de Cristo que me guarda, me guarda por la fe En la promesa de Cristo que me guarda, me guarda por la fe Yo me gozo, yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba Yo me gozo en el dolor, aunque satana no quiera Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba Yo me gozo en el dolor, aunque satana no quiera Yo me gozo, yo me gozo, yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba Yo me gozo en el dolor, aunque satana no quiera Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba Yo me gozo en el dolor, aunque satana no quiera Yo me gozo en el dolor, aunque satana no quiera Yo me gozo en la vuelta, yo me gozo en la prueba Yo me gozo en la prueba, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en la prueba En la palabra hasta llegar a la adopción Victoria en Jesús Tenemos todos hoy La sangre de Jesús nos limpiará Victoria en Jesús Tenemos todos hoy La sangre de Jesús nos limpiará Somos los hijos Los hijos que estimaron manifestados son Y caminando en la palabra Hasta llegar a la adopción Victoria en Jesús Tenemos todos hoy La sangre de Jesús nos limpiará Victoria en Jesús Tenemos todos hoy La sangre de Jesús nos limpiará Gloria, gloria a Dios Es la pura verdad La sangre de Jesús nos limpiará Tenemos la victoria Él derramó su sangre preciosa Allá en la cruz del Calvario Hace cerca de dos mil años Y estamos confiando en ello Su preciosa sangre Nos limpiará Su palabra preciosa Nos está cambiando a cada uno de nosotros Gloria a Dios para siempre Eso produce gozo Gratitud en nuestro corazón Coloca fe en nuestras vidas El saber que el Dios de la creación Se hizo carne Habitó entre los hombres Fue a la cruz del Calvario A derramar su preciosa sangre Por cada uno de nosotros Para darnos vida Vida en abundancia ¿Cómo no estar agradecidos de ti, Señor? ¿Qué sería de nosotros, Señor amado? Si tú no hubieras venido ¿Dónde estaríamos ahora, Señor? Tú nos encontraste llorando en las tinieblas Perdidos en oscuridad, en el pecado Y nos sacaste, nos trajiste a tu luz Amirable, Señor Gracias te damos, Señor amado Que nada impida, bondadoso Dios Que te adoremos, que te alabemos Con todo el corazón Señor, saca todo lo que estorba en nosotros En esta mañana Ya sea frío, cansancio, sueño, problemas Llévatelos lejos de este lugar, Señor Y danos la libertad que nuestra alma negra Para poder entrar a tu palabra, Señor Para poder entrar a tu presencia Para poder estar en espíritu Alabando, adorando Bendiciendo tu precioso nombre Señor amado, han llegado notas a este lugar Algunas de gratitud Nuestros hermanos que viajaron Han regresado con bien Y saben ellos, Señor Que tú los llevaste y los trajiste El ángel del Señor acampando A su alrededor Muchos salieron, Señor Y tú fuiste con ellos y los guardaste De todo mal, de todo peligro Gracias te damos porque podemos volver a verlos Aquí en este lugar, adorando y alabando Tu precioso nombre Gracias te damos también Por la pequeña esperanza, Señor Que ha cumplido seis años de vida Tú has ido con ella, guardándola Bendiciéndola, Señor Bendice a su hermana, nuestra hermana Yesenia Que se ha encargado de criarla De cuidarla, de protegerla Señor, ayúdalas a ambas Guarda sus vidas de todo mal De todo peligro Que el ángel del Señor Siempre esté con ella Bendiciendo sus vidas Señor bondadoso Han llegado notas De necesidad Y las hemos leído, Señor Porque quien las escribió En un acto de fe, Señor Se ha sentado Ha tomado un papel y un lápiz Sabiendo que tú estabas mirando Esa acción, Señor La persona ha echado la fe al campo de batalla Al escribir esta nota Nosotros la hemos leído Tú la has oído, Señor La has escuchado Y tú sabías desde mucho antes Qué problemas íbamos a tener cada uno de nosotros Qué enfermedades nos atacarían Qué espíritus nos atacarían, Señor Tú lo sabes Todo lo sabes tú, Señor amado Nada te sorprende a ti Ni nuestra bondad Ni nuestra maldad Ni la enfermedad que nos aqueja Nada, nada te sorprende Tú solo deseas Que tengamos fe en tu palabra Así tú puedes bajar a nuestras vidas Para hacernos libres De toda enfermedad De todo demonio que nos atormenta Señor Tú estás esperando Que tiremos la fe al campo de batalla Que creamos en ti, Señor Que creamos toda tu palabra Y tu palabra dice Y nos enseña Que allá en la cruz del Calvario Tú venciste Por nosotros Nosotros no lo podíamos hacer Por eso tuviste que venir tú mismo, Señor El creador de todas las cosas Para venir a morir Allí en esa cruz Derramar tu preciosa sangre Para darnos libertad Para darnos sanidad Para darnos salvación Para darnos vida, vida en abundancia A cada uno de nosotros Entonces ahora creemos con todo el corazón Que todo ha sido hecho En nuestro beneficio Gracias, Padre Muchas gracias En el nombre de Jesús Nuestro amado sanador Nuestro salvador Nuestro redentor Nuestro pronto auxilio En día de tribulación Señor amado Entraremos a tu palabra preciosa ahora Deseando, Señor Con todo el corazón Que tomes el gobierno El dominio de tu siervo Nuestro pastor Ayúdalo, Señor amado Bendícelo grandemente Señor, úsalo de una manera gloriosa En esta mañana Señor, toma el gobierno suyo Desde la mollera A la planta de sus pies Saca todo lo que estorba, Señor En su cuerpo En su garganta Sus amígdalas Ayúdalo, Padre amado Señor, nosotros vamos a estar recibiendo Tu palabra Con amén Gloria a Dios Aleluya Señor, estaremos comiéndonos Toda tu palabra Tu palabra que tiene poder Para meterse hasta lo profundo De cada uno de nosotros Señor, que las bendiciones del cielo Caigan sobre nuestras vidas En esta mañana preciosa Señor, que tu palabra se abra camino A través de nuestras avenidas Allí a nuestras almas Señor, caiga Y caiga en buena tierra Para que produzca la simiente de vida A ciento por uno En cada uno de nosotros Ese es nuestro deseo Bondadoso, Padre celestial Lo rogamos en humildad En el nombre de Jesucristo Nuestro amado Salvador Nuestro Redentor Amén, amén Gloria a Dios Amén Amén ¡S tolerstation!